¿Cuál es la misión de esta Comisión de Acompañamiento? Evaluar el funcionamiento de toda la red de centros de recursos, proponer orientaciones políticas, y esta comisión que propone la orientación para el funcionamiento de los centros de recursos para la inclusión en articulación con las escuelas, proponer criterios de financiación y funcionamiento y informar a la comunidad sobre el desarrollo de la escuela inclusiva. Este es un papel de esta Comisión de Acompañamiento. Pero estas cosas tienen que ser evaluadas y tienen que tener una mirada exterior, porque nosotros que estamos involucrados a veces no vemos bien lo que estamos haciendo. Y sobre todo nos quedamos solamente en aquello que nos parece que está mal, cuando deberíamos también mirar aquello que pensamos que estamos haciendo bien, porque por veces es preciso cambiar lo que hacemos bien. Y no se nota tan fácilmente, ¿verdad? Y ha sido hecho un estudio en 2014-2015 sobre la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales, el caso de los centros de recursos para la inclusión. Ha sido hecho por una entidad de evaluación externa y tenía como objetivo evaluar los resultados e impactos de la acción de los CRI, de los centros de recursos, identificar facilitadores y barreras a la acción, evaluar la adecuación de los recursos humanos, físicos y financieros disponibles, y identificar desarrollos a introducir. Estos eran los objetivos del estudio. Y de este estudio, que os voy a decir, desde luego se ha concluido que había una satisfacción general. Mira, en este estudio han sido oídos los profesores de las escuelas regulares, las familias, los alumnos y las organizaciones. Había una satisfacción generalizada sobre los apoyos de los CRI, es decir, el modelo está a funcionar y es del agrado de la escuela, de las organizaciones y de la comunidad. He reconocido la importancia y el valor de los apoyos. Hay problemas manifestos a nivel... porque se piensa que los apoyos no son los suficientes. Alguna focalización de los apoyos en la abordaje rehabilitativa y de compensación de los déficits. Este es un problema que estamos a trabajar porque defendemos que la intervención tiene que ser mucho pedagógica. prevalencia de los apoyos directos y individualizados y algún registro de alteridad en la intervención entre los agrupamientos de escuelas y los centros de recursos. No son muy grandes los impactos en las familias y en la comunidad, al menos en aquello que ha sido posible de leer. También nos dice que las escuelas y los centros de recursos están más movilizados para los procesos de transición para la vida adulta. Hay un apoyo a integración profesional, que ha sido considerado uno de los objetivos menos conseguidos porque las escuelas no tienen esa cultura y hay una elevada preocupación de los padres, de las familias, con este proceso de transición. Algunos datos de este estudio son para que sepan lo que decía. Los resultados, toda la gente los ha considerado muy positivos. Se reconoce que hay limitaciones que tienen que ser... Es decir, el modelo no es perfecto. Desde luego porque el Estado impone algunas limitaciones a los apoyos, a la disponibilidad financiera. Las facilidades que tenemos están sobre todo en los apoyos a la familia, que para nosotros deberían también ser garantizados por este centro de recursos para la inclusión, pero la financiación no es suficiente para eso. Y se queda claro que es necesaria una mayor financiación para que se puedan trabajar los entornos y las familias. Algunos obstáculos que tenemos con este proceso. Desde luego el tiempo que el Ministerio demora a aprobar los planes de acción. Todos los años los agrupamientos de escuelas regulares en conjunto con los centros de recursos hacen un plan de acción para ese año a donde están los apoyos que son necesarios, las acciones concretas que van a desarrollar y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta parcería entre el agrupamiento de escuelas y del centro de inclusión. Y que tiene que ser aprobada por el Ministerio y el Ministerio demoró un tempón antes de aprobar los planes de acción y a veces se empieza el año letivo sin que tengamos los planes de acción aprobados. Después, un desvío que hay entre aquí lo que son las necesidades que están sinalizadas por los centros de recursos y por las escuelas y aquí lo que es la disponibilidad financiera del Ministerio de Educación. Y después, algunos criterios que el Ministerio estén de aprobación que nosotros no comprendemos o comprendemos y no queremos comprender. Esa es otra cosa. Hay algunas recomendaciones que voy a pasar por aquí porque después, si quieren, pueden cuestionarme sobre esto. Pero la idea de las recomendaciones se puede concretar aquí en este slide. Existe un camino hecho para la inclusión pero aún no podemos decir que la educación en Portugal es inclusiva por las razones que ha dicho a poco. Los centros de recursos para la inclusión son una buena solución de acuerdo con este estudio, con esta evaluación. Ya que debidamente financiado porque además del apoyo especializado pueden reforzar la proximidad de la escuela con la comunidad. Esta importancia es particular al nivel de los mecanismos de transición a la edad adulta.